Hemos celebrado ya la cena Hemos compartido la esperanza Vamos a la vida y la confianza Que el amor redime nuestras penas Vamos a anunciar esta alegría Que Jesús sanó nuestras heridas Vamos a entregar el pan a todos Vamos, trabajemos codo a codo Que ha llegado el reino de la vida Cristo con nosotros cada día Juntos en trabajos y descanso Surge de esta mesa y este canto Libre nuestra suerte compartida Vamos a anunciar esta alegría Que Jesús sanó nuestras heridas Vamos a entregar el pan a todos Vamos, trabajemos codo a codo Ya ha llegado el reino de la vida